Muy buenas chicos, estamos en un nuevo video del canal Hoy vamos a grabar Sonic Simulator Acá estamos con Metal Sonic y nuestro compañero Chao Acá lo que vamos a hacer es mostrarles de que se trata el minijuego de evento de locura de Metal Sonic Bueno, aquí como veréis, aquí está Tails Haciendo los deberes Aquí nos ponemos al evento y aquí está esto Acá le aparecerá acá abajito un block por si lo quieren con robots Y acá van a estar los minijuegos Bueno, para empezar el primer desafío es completar 3.000 de estas bolitas que se encuentran en la locura de Metal Sonic Acá las veremos para que se les mueve Bueno, es que si las tengo Bueno, ahí ya está Ahí nos reta Metal Sonic Y vamos a salir Aquí está, esas bolitas estás en que agarrarlas Van a tener que recolectar 3.000 de estas bolitas Para obtener el primer desafío Ese es el primer desafío Bueno, el siguiente minijuego desafío o lo que sea Es, a ver Es derrotar 3 veces a Metal Sonic Para que ganemos este boss Y también cuando las pelotitas también vamos a conseguir Bueno, acá les voy a mostrar como Hacer la derrotación contra Metal Sonic Tiene que ser rápido para que no lo pense Ahí mostraré como voy yo con el juego de Metal Sonic Y ahí verán, a ver si se lo hace Si quieren adornar con los niños No sé, no sé 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 me caí con un rayo ¡Otra y ahora! Esperen... ¿Que voy a destapar? ¡Vamos a atacar a la coda! Vamos a atacar el對! ¡Muy una coda atrás! ¡En esta coda! ¡Ah! ¡En la coda! Y le ganamos, ahí está, y así ganarán a este jugador, y le darán unas algunas monedas a sus gigantes, y así ganarán el juego en 1 minuto con 20 segundos, acá yo lo he logrado con 1 minuto con 6 segundos, y ahí está. Bueno, para que lo muestren como se da rápido, pues... ... 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 ταν ... ... ... ... ... ... ... ... volver a anotar ni útil, porque este evento solo dura estos días como 6 parece, o 6, 7, y me despido, y activa la campanita y denle like, y eso tambien si quieren, chau, bye.